Buenos días, realmente yo espero que le estén pasando bien, gracias por visitar este canal. Ramfi Trujillo es realmente una acción de poder frente al fracaso de la clase política dominicana en este momento cuando hablamos de las elecciones generales celebrada en mayo próximo del 2020. Realmente es el tópico que yo voy a hablar con ustedes en este momento. Claro, si al final de este video ustedes creen que este tipo de tópico realmente les sirvió de algo, por favor, compártanlo, denle me gusta, comenten. ¿Y por qué no? Simplemente déjenle saber a las personas que en este tipo de canal ellos pueden encontrar algún tipo de contenido del cual les servirá de algún tipo de utilidad. Realmente Ramfi Domingo puede ser una acción de poder cuando se hablan de las elecciones del 20 dado los grandes desafíos que la nación dominicana enfrenta en este momento, partiendo desde mi punto de vista. Es un tópico que yo voy a conversar con ustedes en este momento. Mucha gente dirá que si tú analizas la situación y el comportamiento político de la clase política en República Dominicana, no cabe duda, la clase política dominicana es un desastre. Y esa lucha interna dentro del partido de la liberación dominicana por el control de la candidatura presidencial no es más que un ejemplo de este tipo de desastre el cual sufre la clase política dominicana. Pero yo soy de lo que creo, que uno de los grandes problemas que tiene la clase política dominicana es simplemente la ambición de poder que existe en todos los líderes políticos. Pero también ese tipo de mentalidad caudillita que parte del comportamiento de los líderes dominicanos. ¿Y por qué no? Esa actitud mesiánica que tienen muchos líderes en la cual ellos creen que son los únicos que tienen las soluciones a los grandes desafíos que tiene la nación dominicana. Desde mi punto de vista, en este momento, si tú eres Ramfi Dominguez Trujillo o tú eres simplemente Luis Abinader, dos figuras políticas en la oposición tienen en este momento trayectoria política la cual está en un acceso ascendente. Nadie puede negar que ambos líderes, si analizamos lo que algunos llaman los niveles de popularidad de cada uno de esos líderes, podemos llegar a la conclusión de que ellos tienen posibilidades de ser o de llegar a la presidencia en las elecciones del 20. Pero mayormente yo me voy a concentrar con ustedes en este momento en la figura de Ramfi Dominguez Trujillo simplemente porque en este momento, si analizamos el comportamiento de los políticos de República Dominicana tenemos que llegar a la conclusión que Ramfi Dominguez Trujillo simplemente es una cara fresca cuando se habla de la clase política dominicana. ¿Quién de una manera u otra no tiene esas ataduras económicas, pero tampoco políticas y sociales la cual está sujeta a la candidatura de Luis Abinader? ¿Quién de una forma u otra en caso de él ser candidato por el PRM simplemente le está atado al pasado político de la mayoría de los líderes políticos que en este momento son parte del PRM? Porque no podemos negar que el PRM simplemente lo que es una parte del PRD que simplemente formó una organización política. Por ese lado, es algo que negativamente afecta cuando se hablan de las aspiraciones presidenciales de una forma u otra a Luis Abinader. Pero, cuando se habla de Ramfi Dominguez Trujillo uno de los grandes desafíos que Ramfi Dominguez Trujillo tiene como aspirante a la presidencia con posibilidades reales de llegar al poder no es tanto llegar al poder es simplemente tener lo que yo llamo el apoyo de todas las clases sociales pero también de todos los grupos políticos de todas las organizaciones políticas y por qué no tener el control del Senado la Cámara de Diputados o el control del Congreso y desde mi punto de vista en este momento eso no va a ser posible simplemente porque Ramfi Dominguez Trujillo que hasta este momento es aspirante a la presidencia por una candidatura independiente lo cual muestra lo que algunos llaman una debilidad política frente a las demás organizaciones políticas cuyas estructuras políticas están formadas durante varios años uno de los grandes desafíos que tiene Ramfi Dominguez Trujillo es su capacidad de imponer su agenda política en cada una de esas estrategias y esa visión política que él tiene de cómo resolver los grandes problemas de la nación dominicana es que en Ramfi Dominguez Trujillo realmente él no tiene una estructura política fuerte que tenga el control nacional de los electores pero tampoco él tiene una estructura política que empuje su candidatura cuando se ama del control del Congreso y cuando se abra de las posibilidades reales de hacer los cambios que la nación dominicana va a demandar del próximo presidente de la República no cabe duda que Ramfi como político él tiene la capacidad simplemente de manejar cualquier que sea la situación del Estado si él tiene la oportunidad de ser elegido como presidente de la República nadie pone en duda su capacidad administrativa y su deseo simplemente de resolver los grandes desafíos de la República Dominicana pero para eso se necesita el apoyo desde mi punto de vista dado las limitaciones partidarias que tiene Ramfi que como dije anteriormente él no tiene una estructura de partido fuerte que empuje su candidatura él simplemente llegara al gobierno desde mi punto de vista llegara al gobierno con muchas limitaciones claro, yo sé de lo que creo que los problemas siempre se busca algún tipo de solución aquí es donde la capacidad que tiene Ramfi Dominguez Trujillo simplemente de consexuar simplemente de llegar a algún acuerdo político pero también de aceptar la realidad política del momento en la cual los acuerdos con cualquier tipo de organización política o cualquier otro líder de la oposición se hace necesario si realmente primero él quiere llegar a poder y segundo él quiere llegar a poder con la capacidad en términos congresionales simplemente de impulsar cualquier tipo de agenda política que su estrategia política o que su visión del país él tiene en este momento yo sé de lo que creo que esa capacidad simplemente de hacer acuerdo político dentro de la oposición creando algún tipo de coalición de partidos que simplemente empuje su candidatura es una muestra del liderazgo que Ramfi Dominguez Trujillo en los próximos meses va a tener que demostrar frente a la nación pero también frente a sus seguidores en política hay lo que se llama la ideología política pero también hay lo que se llama el pragmatismo político en este momento no importa qué tan alto tú creas que es la popularidad de Ramfi Dominguez Trujillo realmente si él no tiene una estructura política que sostenga las 24 horas del día los 7 días de la semana en cada uno de los kilómetros del territorio dominicano y por qué no también abarcar los dominicanos que están en el exterior en la cual su candidatura debe ser empujada todo el tiempo como una forma de contrarrestar esa gran maquinaria que se llama el partido de liberación dominicana Ramfi Dominguez Trujillo si realmente él quiere llegar a las elecciones en el 20 él tiene que crear las condiciones en este momento simplemente de tener el reparto de esa estructura partidaria que va a ser importante en caso de que él sea elegido por el pueblo en las elecciones del 20 aquí es donde esa capacidad de liderazgo de Ramfi Dominguez Trujillo se va a poner a prueba pero aquí también es donde Ramfi Dominguez Trujillo va a tener que demostrarle al votante dominicano que él tiene la capacidad de resolver los problemas y los problemas de República Dominicana no los resuelve un solo líder simplemente se resuelve haciendo acuerdos políticos con grupos que de una forma u otra comparten el tipo de visión política que él tiene coalición del partido que él tiene que formar la cual va a ser determinante cuando se habla simplemente de impulsar lo que es su agenda política en el Congreso Nacional yo soy de los que creo que uno de los grandes desafíos que tiene la candidatura de Ramfi Dominguez Trujillo es una de ellas en la cual él tiene que poner todos sus esfuerzos en la cual él tiene que crear toda su estrategia política y en la cual él tiene que concentrar la mayor parte de su tiempo porque vuelvo y repito tú puedes ser un líder carismático tú puedes ser el niño morito de las redes sociales tú puedes ser el individuo que de una forma u otra es posible que el PLD le tema pero eso no es suficiente para llevar a un candidato al poder se necesita una estructura de partido que esté detrás de esa candidatura y en este momento Ramfi Dominguez Trujillo simplemente no la tiene lo cual partiendo de la realidad política de este momento y de la necesidad que tiene el pueblo de producir algún tipo de cambio que realmente cambie la situación política de República Dominicana se necesita un liderazgo fuerte con una estructura fuerte detrás que imponga esos cambios y es algo que el pueblo dominicano lo nota aunque no lo diga es un gran desafío que Ramfi Dominguez Trujillo tiene por ese lado yo sé de lo que creo que si usted analiza realmente el comportamiento que existe en este momento en el partido de liberación dominicana no cabe duda el fracaso que existe en la clase política dominicana en la cual la ambición de poder ese idealismo caudillista esa necesidad continuista y ese afán que tiene la clase política dominicana simplemente de ir al Estado a buscar lo de ellos es una mentalidad que hay que cambiar pero una mentalidad que la clase política no va a cambiar por sí misma a menos que no se creen las condiciones ya sea en términos de leyes fuerte contundente pero también la necesidad de hacer los cambios constitucionales necesarios para simplemente ponerle una camisa de fuerza a la clase política dominicana la clase política dominicana por sí sola no va a motivar esos cambios a menos que nosotros veamos un líder o a menos que los grupos que están en la oposición vean eso como una visión de país para simplemente quitar de un porrazo las ambiciones políticas de continuismo de relacionismo pero también esa ambición de poder y esa necesidad de permanencia de la clase política dominicana que en muchos casos no permite la renovación de nuevo liderazgo por esa ambición es como si eso es como si fuera un comportamiento inherente de la clase política dominicana por eso es que nosotros tenemos una clase política vieja con idea vieja que todavía tiene los mismos comportamientos de hace 200 años y esa lucha de poder entre Danilo Medina y Lionel Fernández y anteriormente con el caso de Hipólito Mejía y Balaguer que se religió 200 veces eso le dice a ustedes que la clase política por naturaleza es relacionita es continuista pero también tiene ideales lo que yo llamo dictatoriales pero también la gran mayoría de ellos de una forma u otra ellos creen que tiene la solución del país todo tiene mentalidad mesiánica y eso es lo que creo que es un tipo de actitud y de comportamiento y visión de ver la política dominicana que solamente se cambia cuando se producen cambios estructurales en la forma como la gente está obligado a hacer política en República Dominicana y yo tengo la creencia que para que esto ocurra el nuevo líder que llegue a la presidencia en las elecciones del 20 para no seguir cometiendo los mismos errores del pasado en la cual cada cuatro años el presidente se quiere estar religiendo es tiempo de que el pueblo dominicano le exija a los líderes de la oposición que simplemente tenga lo que yo llamo un planteamiento pragmático para que esa lucha interna de los partidos se acabe de una vez pero también para que se acabe de una vez esa punta interna en la clase política dominicana por ese afán del relacionismo y para que eso ocurra el próximo presidente si es de la oposición tiene que tener el control del Congreso tiene que tener el control de por lo menos la tres cuartas parte de la diputada para tener la capacidad de producir los cambios constitucionales que el pueblo dominicano realmente necesita en este momento porque la clase política hasta este momento ha hecho una constitución que simplemente se acomoda a la necesidad política del líder del momento en este momento esos altos niveles de corrupción e impunidad y por qué no una justicia dominicana comprometida con la clase política porque simplemente Lionel Fernández un individuo con una mentalidad que llegaba hasta el otro mundo creó la constitución más ratrera del mundo simplemente dándole poder ese extraordinario al poder ejecutivo en la cual él tiene la capacidad de controlar la justicia como una forma de proteger los niveles de corrupción de su funcionario con una justicia permisiva en la cual los problemas de corrupción no pueden ser juzgados y yo soy lo que creo que esa constitución que hizo Lionel tiene sus puntos tiene sus luces pero también tiene su cosa negativa y el próximo presidente de la república de la única forma que puede modificar esa constitución es simplemente teniendo el control del congreso y eso solamente se va a conseguir si el próximo presidente de la república ya sea Ranfi Dominguez Trujillo o Luisa Binader tienen la capacidad de hacer acuerdo político en una coalición de partidos de oposición con esos objetivos simplemente de arrancar de por medio la forma como la clase política se ha comportado en este momento en la cual simplemente la corrupción y la delincuencia de los partidos políticos que simplemente van al estado a robarse dinero de la gente pobre no tiene consecuencia porque la justicia también está comprometida y yo soy de los que creo que una de las cuatro cosas que hay que modificar a la constitución dominicana es simplemente establecer lo que yo llamo esa libertad que debe tener realmente la justicia del poder ejecutivo y por eso yo soy de los que creo que una de las cosas que primero se tiene que establecer es en términos constitucionales es que la figura del procurador general de la república debe ser electa por el pueblo como una forma de crear lo que yo llamo la independencia de la justicia pero también yo creo que la persona que salga como en segundo lugar él tiene la opción de ser el fiscal del distrito nacional si él lo desea porque él queda en segundo lugar detrás del que él fue elegido como procurador son ideas que yo estoy tirando otra de las cosas de las cuales yo creo para que se acabe los niveles de corrupción en República Dominicana es simplemente ya sea por prohibición constitucional porque si tú se lo dejas a la voluntad de los políticos dominicanos ellos no lo van a hacer simplemente al momento de elegirse los jueces de la corte tienen que ser personas quienes no están comprometidos con ningún tipo de partido político en poca palabra son individuos que no pueden estar participando en la actividad política ya sea como militante ya sea como miembro ya sea como activista ya sea como dirigente político de ningún partido ya sea del partido del gobierno el partido de oposición como una forma de fortalecer la independencia de la justicia y cada uno de esos jueces sean elegidos mediante concurso frente al pueblo que el pueblo pueda ver que esos jueces realmente no son militantes políticos que están ahí para llenar las necesidades del presidente de la república o del partido que tenga el poder esa es la segunda opción que yo estoy mirando como una forma de disminuir o simplemente de garantizar lo que algunos llaman que la justicia sea realmente una justicia independiente otra cosa que también yo creo es que en República Dominicana dado que los partidos políticos cuando están en el poder no tienen la capacidad simplemente de supervisar de monitorear y simplemente de controlar las ambiciones de los llamados funcionarios que van y se roban el dinero del Estado porque muchas veces las personas que son de un mismo grupo político ellos no quieren someter a la justicia a su propio compañero y yo soy de los que creo que bajo esa circunstancia es tiempo que cuando se habla de investigar los funcionarios del gobierno a los grupos de oposición que quien tienen algún tipo de bancada en la Cámara de Diputados simplemente tengan la capacidad mediante algún tipo de acuerdo de establecer lo que yo llamo la figura de un FICAR especial que ese FICAR tenga la capacidad de investigar a cualquier funcionario no electo del gobierno actual y pero que también tenga la capacidad de someter a la justicia a ese funcionario que de una forma u otra está siendo acusada de una manera seria de cualquier tipo de acto de corrupción o acto que esté en contra de los mejores intereses del Estado y yo sé lo que creo que es tiempo de que cualquiera que sea el partido que esté en el gobierno cualquiera que sea el funcionario que esté nombrado en el gobierno tenga la seguridad de que si él hace algún tipo de acto de corrupción o empieza a robarse el dinero del pueblo la oposición mediante ese FICAR especial tiene el poder de investigarlo y tiene el poder de someterlo a la justicia claro este FICAR después que nombrado por los partidos de oposición en la Cámara de Diputados tiene que ser supervisado por un juez de la Suprema Corte de Justicia de una forma tal que ese FICAR simplemente su investigación se mantenga sobre lo que se le está pidiendo y cuál es su misión e investigar determinado caso y determinado individuo y determinada situación en la cual él no puede salirse de ahí esa es una de las cosas que yo creo que es buena para eliminar la corrupción en el gobierno de la República Dominicana y desde mi punto de vista una de las cosas y de la cuarta de la ciudad que yo creo que es posible es simplemente como forma de mantener el dinamismo y el movimiento y la renovación de los nuevos líderes de aquellas personas que van a servir al Estado por una voluntad porque ellos realmente quieren es simplemente en términos constitucionales establecerle límites a todos aquellas personas que son electas para participar en algún tipo de posición en el Estado yo tengo la idea quizá yo estoy equivocado que al presidente de la República lo que hay que dar es un solo periodo y ya que se vaya para la casa y cuando se habla de los senadores simplemente que los senadores no puedan tener dos periodos cuando se habla por ejemplo de los diputados que ellos no puedan tener cuatro cuando se habla de los síndicos que no puedan tener dos cuando se habla de los regidores que puedan tener cuatro y para su casa y eso obligará a los partidos políticos a estar constantemente renovando el liderazgo político en la organización política pero también motivará la creación de un liderazgo joven que cada 10, 15 años se está renovando pero también eso crea la sensación en el presidente de la República que él nada más tiene ahí un solo periodo y que él tiene que hacer lo posible por hacerlo bien porque él sabe que cuando él salga de ahí si él lo hizo amar él puede ser perseguido penalmente pero también cada uno de los funcionarios pero también cada uno de los senadores pero también todos esos diputados y yo sé lo que creo que en una nación de 12, 13 millones de habitantes no es justo que todavía nosotros tengamos la clase política de hace 30 años gobernando en este momento y yo sé lo que creo que uno de los grandes males que tiene la democracia dominicana es que los llamados líderes dominicanos todos tienen mentalidad mesiánica todos tienen mentalidad caudillita todos tienen algún tipo de ambición de poder y todos tienen mentalidad relacionista y todos tienen algún tipo de mentalidad continuita cuando se habla del Estado pero todos creen que el Estado es de ellos y una forma de ese tipo de comportamiento ideas actitudes es simplemente estableciendo lo que yo dije anteriormente límites en todas las posiciones cuestión de que se produjo un relevo en aquellos dirigentes pero también en aquellas figuras que son electas a servir la nación dominicana ahora algunos me dirán tú estás creando un mundo tópico no es un mundo que es realista y todo eso se consigue si el próximo presidente el cual es electo en las elecciones del 20 ya sea el caso de Ranfi Dominguez Trujillo o ya sea el caso de Luis Sabinader Alfonso Rodríguez y cualquier otro candidato tiene la voluntad política y el apoyo para ese tipo de propuesta empujarla en términos constitucionales y simplemente yo estoy seguro que una gran mayoría del pueblo va a apoyar ese tipo de cambio constitucional porque simplemente eso va a hacer que al pueblo se le devuelva la capacidad de controlar su destino contrario a lo que ocurre en este momento que la clase política podrida es la que está controlando el destino de la nación dominicana cuando debiera ser lo contrario el pueblo dominicano cuando elige un líder es quien tiene el derecho de saber hacia dónde la nación dominicana simplemente se va a dirigir y para que eso no se cambie nunca yo soy de lo que creo que tiene que hacerse un plebiscito nacional para que estos cambios constitucionales sean aprobados mediante un referendo en la cual en la cual de ser aprobado después que sea aprobada esa constitución para poder cambiarla se va a necesitar el 70% de la población para poder hacerle cualquier tipo de cambio constitucional a esa constitución cuestión de ponerle ese candado a las ambiciones políticas de este paquete del líder dominicano cuyas ambiciones no han aprendido a suprimirla y algunos dirán no pero república dominicana no es bueno tener una tener lo que le llaman una constitución tan dura hay que ser un poquito más flexible y yo digo si no ellos la pueden cambiar ellos pueden hacerle cualquier tipo de amenda cualquier tipo de cuestiones que haya que añadirle eso es normal y si de una forma u otra hay que añadirle algo a la constitución dominicana eso lo puede hacer el congreso simplemente haciendo una asamblea constituyente y cuando se apruebe el tipo de amenda que ellos le van a hacer el pueblo dominicano simplemente en una mayoría aprueba esa amenda pero para hacer cambio en la constitución se necesita el 70% del pueblo dominicano para que eso cambio ocurra desde mi punto de vista esa es la única forma como la clase política dominicana se le quita esa ambición de poder se le quita esa necesidad de robo y se le quita esa mentalidad de que el estado yo voy a buscar lo mío porque ellos saben que cuando son electos su elección es por un periodo dos periodos o cuatro periodos dependiendo al cargo electivo que tú estás aspirando y en poca palabra solamente el pueblo dominicano puede imponer ese tipo de fuerza como dicen algunos o de candado constitucional a la clase política rastrera que nosotros hemos tenido en este momento y yo sé lo que creo que Ranfi Dominguez Trujillo si él tiene lo que yo llamo una estructura de partido que apoye su candidatura en base a resolver este tipo de problemas yo estoy seguro que él va a conseguir que el pueblo dominicano lo apoye pero es algo que él como líder político tiene que venderle al pueblo dominicano tiene que impulsar pero también tiene que hacer lo que yo llamo los acuerdos políticos necesarios para que lo que yo dije anteriormente sea una realidad y la clase política sea decente pero también sea decente la justicia dominicana y por qué no el poder del pueblo vuelva en manos del pueblo no de este paquete de lacra política que hasta este momento han estado gobernando la república dominicana nos chequeamos gente de lacra y de lacra y de lacra de lacra de lacra y de lacra y y de lacra de lacra de lacra de lacra